hola hola cómo está bienvenidos a mi canal un saludo para todos y vamos a continuar con el zombie pirata bueno nos quedamos aquí haciendo la mano izquierda estamos en la mano izquierda ok nos quedamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos acá en el cuaderno nos quedamos en la vuelta 13 con 13 puntos bajos les voy a dictar ok para la vuelta 14 vamos a hacer 13 puntos bajos para la vuelta 15 acá en este momento lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de ganchillo al 2.5 ok y vamos a hacer dos puntos bajos más una disminución por tres veces terminamos con un punto bajo ok yo lo empecé en la siguiente vuelta pero ustedes lo pueden empezar ya desde acá a cambiar el ganchillo no hay ningún problema no no va a afectar en nada es lo que quería que sea un poquito más ancho el esto de acá que con el 2 con 2 salía más angostito entonces lo cambié podría haberlo cambiado desde la vuelta 14 no importa ya pero a partir esto de acá hasta acá se tiene voy a cambiar el ganchillo que vamos a hacerlo con el 2.5 ahora vamos a hacer de la vuelta 16 a la vuelta 25 10 puntos bajos ahora para la vuelta 26 vamos a hacer 10 puntos bajos tomando la hebra de atrás agua ahora para la vuelta 27 y 28 un punto bajo en cada punto ok acá está bien acá está lo que tomé la hebra de atrás y ahora la 27 y la 28 ahora lo que vamos a hacer es a cambiar de color y acá tengo este hilo ya y este es en sus indicaciones y todo yo lo estaba haciendo yo lo quería hacer con con este mismo de acá material pero la verdad que como yo tejo y destejo se me enredaba mucho así que fui a buscar el mismo hilo ya este ok entonces a partir de la vuelta 29 es que vamos a cambiar de color acá conseguí este ganchillo de acá de este como de goma y este como de plástico este lo compré en ebay y esto lo compré ahí en una tienda de un shopping que siempre lo voy y vamos a probarlo bueno vamos a cambiar de color a en la vuelta 29 de frente ok entonces hacemos lo propio lo que corresponde al cambio de color ahí y y vamos a hacer 10 puntos bajos no perdón no 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 me estoy confundiendo acá vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución por dos veces ok así de frente ya pueden ir rellenando acá esta parte porque como vamos a disminuir se va a cerrar un poquito y va a ser difícil rellenar después así que aprovechen y entonces 12 3 puntos y una disminución esto por dos veces para la vuelta 30 vamos a hacer 8 puntos bajos pero sólo vamos a tomar la hebra de atrás nuevamente ahí bueno la de atrás ok no puedo agarrar del principio ahora para la vuelta 31 vamos a hacer un punto bajo y un incremento por cuatro veces un punto bajo y un incremento este hilo marrón está bien bonito bueno vamos a hacer eso por cuatro veces y para la vuelta 32 dos puntos bajos más un incremento por cuatro veces para la vuelta 33 puntos bajos mas un incremento por cuatro veces y nos vemos ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto para la vuelta 34 pero vamos a tomar la hebra frontal sólo la hebra frontal aunque en total tenemos con dos puntos 20 puntos bajos esto es igual a 20 puntos bajos ok ahora para la vuelta 35 vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento tomando ambas hebras por cuatro veces igual que ahora para la vuelta 36 lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con las hebras de abajo que vamos a uno y cogemos una hebra de acá hacemos el punto bajo normal ahora lo mismo en el siguiente y el siguiente hebra de abajo en la siguiente y aquí en la siguiente hebra de abajo 3 vamos a hacer 44 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta pero tomando las hebras de abajo ok ahora vamos a disminuir 1 así y tomamos la hebra de abajo y así vamos a hacer por toda la vuelta y por ahí les falta hebra donde enganchar abajo enganche y nomás donde engancharon anterior no hay problema igual lo que quiero es que se haga está este bultito así ya ahora vamos a seguir con la vuelta 37 para la 37 vamos a hacer un punto bajo en cada punto que hay 20 puntos bajos en total y para la 38 vamos a hacer tres puntos bajos más un aumento por cinco veces bien ahora vamos a hacer la vuelta a 37 con 20 puntos bajos luego para la vuelta 38 a la 47 vamos a hacer los 20 puntos bajos acá ven después de haber hecho las disminuciones un punto bajo en cada punto y luego de la 38 a la 47 un punto bajo en cada punto ahora para la vuelta 48 vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución pero en esta parte es donde ya vamos a rellenar este está ya no tiene que estar tan tan relleno ok más o menos ligeramente hay que lograr que no pese el brazo mientras de que no sea un alambre tan grueso mi alambre lo he hecho de doble y creo que está muy grueso y pesa mucho entonces al pensar mucho no va el alambre que yo le he puesto acá no va a resistir tal vez el equilibrio ya así que en los brazos que no haya mucho peso que sea algo ligero como la limpia pipas si o solamente un alambre no más ya bueno es lo que quería decir ya voy a rellenarlo y vamos a coser un poco más así que esto lo vamos a cortar y lo vamos a forrar con cinta todo para que ya cerremos este bracito ok aquí yo ya y yo prácticamente termine esta parte del brazo entonces vamos a hacer de la 49 a las 50 los 16 puntos bajos de las 50 alas en las 51 dos puntos bajos y una disminución por cuatro veces en las 52 12 puntos bajos y en las 53 un punto bajo y una disminución aunque el alambre lo doble y ya lo ya lo ya lo rellene ok ahora vamos a continuar acá lo vamos a cerrar con hilo nomás ya hay que dejar un pedazo y dejamos un pedazo de hilo para coserlo más adelante después lo vamos a coser ok ahora vamos a continuar ok ahora vamos a hacer la manga blanca ok yo lo comencé te acuerdas que dejamos unas unas hebras en el verde entonces vamos estas de acá vamos a buscar esta hebra ahí justo donde está el marcador no hay problema porque esto también lo va a tapar la manga la manga marrón así que no hay problema agarramos el hilo blanco y bueno vamos a tejer ahí en todas esas hebras vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento por dos veces entonces trabajamos en las hebras ok y bueno ya les indique ya cuatro puntos bajos y un aumento por dos veces ok bueno hemos hecho los cuatro puntos bajos y un aumento ya eso cuenta como la vuelta 1 y de la vuelta 1 ahí no lo conté disculpen 2 3 4 5 6 de la de la 1 a la 7 o de la 2 a la 7 vamos a hacer los 12 puntos bajos ahora para la 8 vamos a hacer 5 puntos bajos más un aumento por dos veces y para la 12 los 16 puntos bajos entonces ya estoy aquí en esta parte vamos a hacer lo siguiente bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tejer 10 puntos bajos ok normales y esta sería la vuelta 13 ok pero desde acá vamos a empezar a hacer ese detallito que tiene como una abertura ok los 10 puntos bajos y nos vamos a deslizar en este siguiente punto y nos deslizamos cadenita giramos la labor o el tejido como quieran decirle y vamos a tejer a ellos no que no lo veo vamos a tejer 14 puntos bajos ok vamos a tejer desde el primer punto bajo no lo vamos a saltar ni omitir ni nada ya 14 puntos bajos 1 2 está un poquito complicado tejerlo por la manito que estorba pero si se puede ok 4 entonces vamos a tejer los 14 puntos bajos ok vamos a seguir les dije 14 puntos bajos vamos a hacer un puntito más en total 15 ya porque si lo hacemos 14 salen muy abierto esta parte ya lo traté de hacer y por no querer editar lo que he dicho nada más cuesta aumentarlo un puntito más ahora luego de los 14 puntos bajos nos vamos a deslizar en el siguiente punto donde nos deslizamos también la van antes de girar nos deslizamos ahí mismo nos vamos a deslizar así vamos a hacer una cadenita y vamos a girar a su tejido y vamos a hacer 15 puntos bajos 1 2 y así vamos a girar nuevamente hasta tener los 15 puntos bajos ahora para la siguiente vuelta luego de los 15 cadena y volvemos a repetir los 15 puntos bajos aquí nada más de cuestión ya de repetir los 15 puntos bajos 2 bien ya terminó en los 15 puntos bajos ahora nuevamente cadenita y otra vez 15 puntos bajos 3 2 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 15 15 20 16 16 tres puntos bajos y un aumento por dos veces bien ahora para la vuelta 2 vamos a hacer vamos a deslizarnos ya para empezar la vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos bien ahora para la vuelta 3 ya no vamos a hacer deslizado ni cadena ok de frente vamos a tejer vamos a hacer vamos a tratar de ajustar bien la parte del crochet de acá para que no se vea esa parte no se vea tan notorio ya entonces ahí vamos a hacer vamos a mejorar acá hacer un incremento vamos a iniciar con un incremento ok ahí vamos a hacer un incremento vamos a hacer cuatro puntos 2 3 4 nuevamente el incremento hay dios y cuatro puntos bajos 1 2 3 hay que marcar ok porque no nos perdemos 4 ok ahora vamos a continuar para la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos más un aumento por cuatro veces acá les voy a dictar para la vuelta 5 y 6 vamos a hacer los 16 puntos bajos para la vuelta 7 3 puntos bajos más un aumento por cuatro veces para la vuelta 8 9 y 10 20 puntos bajos ahora para esta parte de acá y al final vamos a deslizarnos en el primer punto vamos a hacer un punto bajo aquí ok un punto bajo en el siguiente punto ahora en el siguiente punto vamos a hacer un incremento luego nos vamos a deslizar en el siguiente punto hay que iris mío un punto deslizado en el siguiente punto también un punto deslizado hacemos 12 cadenas y en el mismo punto hacemos un punto alto seguimos con un punto alto en el siguiente punto y seguimos con un punto alto en el siguiente punto en el mismo punto alto hacemos un punto medio alto nos deslizamos en el siguiente punto nos deslizamos en el siguiente punto hacemos 12 cadenas y en el mismo punto de las cadenas hacemos punto alto seguimos con un punto alto y sí y ahora vamos a hacer un punto doble alto en el siguiente punto hay perdón así me quedé ahí ahora en el mismo punto vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto un punto medio alto en el mismo punto del punto medio alto un punto bajo y en el siguiente punto bajo 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 un punto alto en el mismo punto alto un punto medio hoy acá se me salió a esto son risas ok entonces este sería un punto alto y ahí mismo un punto medio y en el siguiente un punto bajo en el siguiente nos deslizamos en el siguiente nos volvemos a deslizar y así va quedando y aquí vamos a hacer 12 cadenas en el mismo punto donde hicimos las cadenas hacemos un punto alto seguimos en el siguiente punto alto en el siguiente también punto alto ahí mismo punto bajo perdón punto medio alto y ahí mismo punto bajo y nos vamos a deslizar ahí en el deslizado y para terminar le vamos a hacer por todo el borde punto deslizados no más ya donde hay deslizado deslizamos aunque esté un poquito duro vamos a deslizar ahí vamos donde haya deslizado deslizamos igual todo y no lo gustemos mucho que estén y como diría que esté en esto sueltito los puntos se lo ajustamos mucho se va a cerrar ok entonces no hay que darle mucho mucha atención en esta parte bien esto sería todo de este brazo aunque tiene un parche ahí pero ya eso lo voy a hacer al último yo porque la verdad que ya estoy cansada en realidad me ven en los ojos y no veo bien bueno ya me cansé pero así va a quedar ok así ya tenemos un bracito acá bueno es cuestión de que le abordan las uñas con blanco y por ahí tiene un anillo y por acá tiene algo así como un parche no el parche podemos hacer esto un cuadradito pequeño y ahí lo cosemos y pues al final y entonces ahí ya vamos viendo la luz casi casi terminando falta el otro brazo bueno nos vemos para el próximo brazo bye